En el punto tenía 14, fucker, yeah, da, yeah En el punto tenía 14, me compraba cuatito en la coque Me comía pastillas con tose, morena como Beyoncé En el punto tenía 14, ahora tenemos el doble Sigo lo mío pa' salir de pobre, only pensando en el sobre Yo quiero quitarme de todo, intento pasarme de medicación Si te busco la pago en prisión, llevo una vida de televisión Siempre que se hago parón, se la tengo jura ese cabrón Yo voy de cara y tú no, ando por vana con la maratón A mí nadie me lo ha dado, yo solito he peleado Lo más duro del mercado, enemigo del Estado De momento no he parado, aunque viva equivocado Con la droga enumerado, he quitado de mi lado Solo mira como llega, yo no dejo ni una huella Polen rubio como Freya, estoy en esta y en aquella Es más duro de Danilio, pastillas y desvalido Hay gafillas escondidos, aunque sé que estoy perdido En el punto tenía catorce, en el punto tenía catorce En el punto tenía catorce Morena como Beyoncé, en el punto tenía catorce En el punto tenía catorce En el punto tenía catorce Ahora tenemos el hombre Desde pequeño la tranza, siempre he sabido que pasa El peso es la balanza, ya no hay tiempo pa' las trambas Al enemigo ni agua, no se come con la rata Con la familia o en contra, aquí sobra la palabra Aquí o se habla o se gasta, pongo tu culo en subasta Estamos quebrando la banca, no se jode con los papas Aquí o te sube o te baja, la calle no se relaja No es más duro el que más pega, sino el que mejor la encaja Vivo tranquilo, indo, con los ojos chinos, gringo Diamantes y cocodrilos, crecimos entre ladrillos Todos los locos con bardeo, pa' los chubatos bordillos Ready pa' un bombardeo, no me asustan los cuchillos Desde pequeño en la tranza, siempre he sabido que pasa El peso es la balanza, ya no hay tiempo pa' las trampas Al enemigo ni agua, no se jode con la rata Con la familia o en contra, aquí sobra la palabra ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.